La mejor de las impresiones en cuanto al discurso en general de apertura de sesiones por parte del señor gobernador y en lo que atañe a la justicia en particular, bueno, vemos con beneplácito la posición que tiene desde el punto de vista de despolitizar el sistema de selección de jueces, ¿no? Y este también, bueno, ver concretamente que esto también se transmita en lo que es el sistema de enjuiciamiento. Creo que lo que apuntó claramente el gobernador Melella es a esta cuestión, la reforma al sistema de selección como la reforma al sistema de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios. Lo veo muy bien. Bueno, esto requeriría obviamente de una reforma bastante compleja o al menos una reforma normativa de fondo. Sí, por supuesto, sería la reforma de la ley 8 del Consejo de la Magistratura en cuanto al sistema de selección de magistrados y el 525 de enjuiciamiento. No veo ningún tipo de complejidad más allá de la cuestión de naturaleza que es política que pueda suscitarse dentro del ámbito de la legislatura de acuerdo a las posiciones de los distintos legisladores y los distintos partidos políticos sobre la cuestión en particular, ¿no? Lo que me queda claro a mí es la posición del gobierno, ¿no? ¿Y le consta o de alguna manera comparte esto que dice que la designación de los jueces son política y que después esos jueces terminan debiéndole favores a los políticos? Bueno, en realidad la sensación y la percepción de la sociedad respecto al sistema de selección hace que toda la designación de un juez quede vinculada a un determinado partido político. Más allá de que ese juez sea absolutamente intachable, impecable desde su inicio, la mácula que tiene en algún punto el sistema de selección de magistrados actuales es una realidad innegable, lo sabe todo el mundo y esto depende, digamos, concretamente del nivel de vocación que tenga cada juez en particular para realizar su tarea con total independencia y absolutamente despegado y desplazado de todo tinte político en su actuar, ¿no? Gracias.